Hola, mi nombre es Juliana Ortiz Rojas. Acabo de recibirme de Magíster en Nutrición Clínica y Diabetología por la Universidad Católica de Córdoba. Rendí desde la base Esperanza, localizada en la Antártida Argentina, porque me encontraba allí trabajando como médica para el Ejército. Actualmente estoy en base Marambio, ya camino al continente. Quisiera agradecer a la Universidad Católica de Córdoba por darme la oportunidad de rendir desde aquí y quiero alentar a todos los compañeros que les quede pendiente el trabajo final a que se animen a hacerlo y cerrar ese ciclo. Muchas gracias.